Buenas. Aquí tengo lo que se llama un multiplexor de impedancia constante, o ZIP. Está compuesto de dos filtros idénticos a la frecuencia del canal que tienen que trabajar. Un acoplador híbrido de 3 dB a la entrada y otro a la salida. Este hace de splitter y este hace de combinador. El híbrido lo que hace es que tienes una señal de entrada, tienes un puerto de entrada y te da dos puertos de salida. Uno a 0 grados y otro a menos 90 grados. Y un cuarto que es el puerto ISO, que es el puerto aislado. Entonces en condiciones normales, y aquí tenemos una buena adaptación, la señal entra por este puerto y se divide, en este caso está ajustado a 3 dB, la mitad de potencia en este puerto. Y la mitad en este puerto. Si hubiera alguna diferencia entre ellos, vendría a parar al puerto ISO, aislado. Donde aquí tenemos una carga, que se llama carga de equilibrio, que es la que absorbería las diferencias de potencia reflejada en este caso entre este puesto y este otro puerto. ¿Qué es lo que tiene de bueno este sistema que gasta dos filtros y gasta los dos acopladores de 3 dB? Pues lo bueno que tiene es que desde este puerto siempre está adaptado. En condiciones normales, si yo no tuviera esto aquí, y tuviera un filtro conectado a una carga artificial de 50 ohms, si yo entrara la señal por aquí, solamente tendría adaptación en la banda de paso del filtro. Todo lo demás sería rechazado y aparecería como reflejada en este puerto fuera de la banda de paso. Con lo cual, solo adaptaría la banda de paso. ¿Qué ocurre con este? Que lo que esto rechaza, se lo come la carga de equilibrio. Por lo tanto, este puerto siempre está adaptado. ¿Por qué es útil esto? Es útil porque hay algunos amplificadores que deberían ser incondicionalmente estables, o sea, trabajar siempre, o sea, no importar a la impedancia que tuvieran a su salida, siempre serían estables, nunca oscilarían, pero se da el caso de que bajo ciertas condiciones no son estables, lo que se llaman incondicionalmente estables. De esta manera, siempre estarán terminados en 50 ohms. ¿Qué ocurre también? Que si tienen productos de intermodulación, osciladores locales que se están colando, siempre van a venir a parar aquí, siempre estarán adaptados. El paso final no sufrirá, por lo menos en ese aspecto. Bueno, hemos dividido la señal en dos vías, una a 0 grados menos 3 dB y otra a menos 90 grados menos 3 dB. Que van a llegar a este otro acoplador. Y en este caso lo que va a hacer es combinar las señales. A la salida ocurre la combinación. Esto normalmente viene en cruz. Si yo tengo la entrada en este puerto, la salida va a ser por este puerto. Y si tengo el puerto isolated y aislado aquí, aquí voy a tener lo que se llama la banda ancha. Bueno, hemos dicho que las señales que venían por aquí se van a combinar y van a salir por aquí. No por este. Pero, ¿qué es lo útil de esto? Que yo a este puerto puedo entrar señales diferentes al canal y como los filtros me la van a rechazar, las señales que yo meta por aquí van a venir y saldrán por el puerto este, que es el de salida. ¿Por qué? Porque si yo meto aquí una señal canal 34, me encuentro aquí un filtro de 46. Entonces me va a rechazar la señal. En este punto que también está dividido, no me va a pasar tampoco porque es del 46. Entonces el único camino es este. ¿Qué ocurriría si yo metiera señal del canal 46 por este puerto? Pues, pues, que va a venir a parar a la carga de equilibrio. Bueno, aquí tengo un filtro suelto porque para ajustarlo hay que sacar los filtros, por lo menos es lo mejor, para conseguir la curva que queremos. Este es el puerto de entrada, el de salida. Sería recíproco, en realidad podría entrar también por aquí y salir por aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis condensadores variables y luego tres piezas aquí, tres tornillos de latón. Cada uno tiene su función. Estos están marcados con K y son los acoplos entre resonadores. Tenemos, si miramos aquí, dos, tres y cuatro. Estos forman parte de los resonadores. Esto es la parte de la inductancia y esta hace la capacitancia. Mediante esto sintonizamos cada uno de los resonadores. Dos, tres y cuatro. Y mediante estos lo que hacemos es el acoplo entre ellos. Que permita pasar más energía entre ellos. Cuanto menos acoplo hay entre resonadores, más se estrecha la respuesta del filtro. Esto tiene su inconveniente porque también supone que estás cargando poco al resonador. Aumentas el Q, no del resonador sino el que solicitas y entonces ahí las pérdidas constructivas del filtro entran en juego. Cuando tú quieres hacer un filtro muy estrecho es cuanto más atenuación tienes. Porque si analizáramos pérdidas en serie de la bobina, se pondrían en paralelo y entonces son muy altas. Cuando tú pides poco acoplamiento es como si tuvieras una impedancia muy alta que entra ya en conflicto con las pérdidas del filtro. Esto es el acoplador de entrada. Ahora veremos cómo está constituido. Coplador de entrada, acoplador de salida. Sintonía, un, dos, tres, cuatro. De los cuatro resonadores y acoplo entre resonadores. La cantidad de adaptación que yo le solicite al filtro, en realidad está relacionada directamente con el acoplo y el ancho de banda. Está todo interrelacionado. Aquí lo que pasa es que hay unos pasos, pero hay un sistema para el ajuste. Si le doy la vuelta al filtro, lo he abierto. Entonces aquí se ve perfectamente las cavidades. Aquí hay una cavidad que es esta. Una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro cavidades. Una por resonador. Y estos son los tonillos que hemos visto. Cuanto más metido, menos señal pasa de este resonador a este. O sea, la señal tiene que entrar por aquí. Se acopla mediante esa pequeña línea que va al condensador. En función del valor del condensador, haremos que tenga más acoplo con la línea del resonador. Y luego este, cuando resuena, transfiere energía al siguiente, que transfiere energía al tercero, perdón, al segundo, al tercero, al cuarto. Y luego, mediante esa línea, se acopla a la salida. Cuanto más estrecho el filtro, más pérdidas va a tener. Aquí esto está hecho... Las barras estas son de latón, pero están hechas en plata. Porque la plata es el mejor conductor a simple vista disponible. Vamos a ver qué curva de respuesta da este filtro. Para medir, voy a utilizar el FSH3 de Rode. Y lo voy a poner, de momento, para ver la respuesta general en toda la banda. Con una frecuencia de barrido que empiece en 470 megas. Y stop en... Vamos a ir aproximadamente al canal 50, al 49, 695. Pues nos vamos a ir al 52, 722. 722 megas. ¿Por qué? Porque con el dividendo, todos los canales que hay por encima del 50 van a desaparecer. Del 50 y posiblemente alguno más bajo. Ahora no lo recuerdo. Este va a ser el margen de medida para ver más o menos el filtro. Luego ya lo ampliaré para verlo con... Bueno, yo tengo los dos cables conectados al analizador. Y si os fijáis, yo he montado un atenuador y otro atenuador. ¿Por qué hago esto? Ya hace tiempo me acostumbré a fijar la impedancia correcta en los puertos que quiero hacer el ajuste. Porque en función de los cables, hay veces que si están regulín, regular, que tendrían que estar perfectos para un trabajo de radiofrecuencia. Nos encontramos que a veces pasan cosas raras. Solución. Fijas la impedancia con un atenuador. Este equipo se supone que tiene un margen dinámico suficiente como para compensar eso. Entonces este es de 6 dB. Este es de 10. Yo tendría dos como este. Lo que pasa es que ahora no lo localizo porque no estoy en el laboratorio. Entonces me voy a tener que adaptar a hacer las medidas con el material que tengo. Que veréis que no va a ser todo lo correcto. Pero si se tienen en cuenta las cosas, se pueden hacer los trabajos igualmente. Y ahora voy a calibrar. Porque este equipo no me permite ver las dos curvas. La de transmisión y adaptación a la vez. La de transmisión sería el S21 y la de adaptación sería el S11 en un analizador vectorial de redes. Y en este caso ahora lo que voy a hacer es el 0. O sea, la atenuación 0. La mínima que voy a tener en el sistema. Que es poniendo un barrilete que me una a esto. Y luego voy a hacer la prueba poniendo estos barriletes. Estas T, perdón. Que claro, esto sí que me va a afectar especialmente en la parte alta de la frecuencia. Provocando una ligera atenuación. Lo vamos a comprobar. Primero voy a calibrar con este a 0 dB. El margen que tengo de 470 a 722 MB. Y una vez hecho eso voy a pinchar estos dos. Para ver cómo me afecta. ¿Por qué? Pues porque yo necesito dos barriletes. Pero no tengo. Solo tengo uno. Pero sí que tengo dos T. Luego cuando monte el multiplexor. No voy a tener ese problema. Porque ya los conectores de salida son N hembra. No N macho. Como tienen los filtros estos. Y ya voy a poder trabajar. La cuestión es que los deje iguales. Y luego ya corregiré. Retocaré cuando esté montado el multiplexor. Voy a hacer primero la prueba de calibrar. Bueno. Ya tengo puesto el barrilete. Y me voy a la pantalla. Y ya tengo 0 dB. Lo importante es que tengo la curva plana. Está pegada arriba. Puedo hacer otra cosa que es. Con el menú de amplitud. El rango. Irme a 2 dB por división. Y sigo viendo que la curva sigue siendo plana. Voy a poner 0,5 dB por división. Y la curva sigue siendo plana. Ese ruido podía quitarlo con el videofilter. Pero la verdad es que ahora mismo no me interesa. No me interesa. El rango lo voy a dejar en 5 dB por división. Y voy a hacer la prueba de poner ahora una T. A ver qué diferencia hay. Con la T puesta. Veo que la curva sigue siendo plana. Sigue siendo plana. No tengo ninguna pendiente aquí. Bueno. Podría hacer la medida. No es lo ideal. Ya lo digo. Pero como luego. Cuando acabe de montar el multiplexor. Va a quedar ya con los cables que tienen que estar. No me va a preocupar esto. Vamos a ver qué. Qué curvada este filtro. Ya con el filtro online. Venimos aquí a la pantalla. Y vemos que. Aquí no hay respuesta en frecuencia. Y aquí empieza ya a perder la atenuación. Hasta aquí. Que es donde tiene el máximo. Lo que pasa que nos tapa. Vamos a hacer una cosa. Pero se nos va a descalibrar. Vamos a poner la frecuencia. Esto es un canal 46. Debe estar sobre 650 megas. Voy a poner frecuencia central. 650 megas aproximadamente. Se me ha ido abajo. Porque se me ha descalibrado. Voy a corregir ya. Aproximadamente. 675. Es por no buscar la frecuencia en la tabla. Bueno. Pero ya vemos que ahí hay algo con pinta de canal. Bueno. Ya tenemos este filtro. Hemos puesto el inicio y el final de canal. Son 670. Inicio. Final 678. En dos marcadores. Y la frecuencia central 674. Para el canal 46. Las pérdidas son de 1,6 dB. Y 1,44 dB aproximadamente. Se puede mirar de retocar. Pero como mínimo está centrado ya. Es bastante ancho. Esto no es un filtro de máscara crítica. Donde las pendientes caerían mucho. Puesto que justo aquí empieza otro canal. Si tuviéramos este filtro. Este multiplexor. No serviría. Para tener un canal adyacente. Porque. Incluso dentro de. Al final del canal. Tendríamos señal. A todo trapo. Porque no hay atenuación. No tendría rechazo suficiente. Pero posiblemente. Para. 3 o 4 canales. A partir de 3 canales. Posiblemente este sí que sirva. De hecho. Hay un canal 42 por medio. Si hay 4 canales de diferencia. Y la pendiente. Posiblemente sí que permita el uso. He medido el otro filtro. Y este está ligeramente mejor. En vez de 1,6. Está sobre 1,4. Y 1,46. Pero. Más o menos se pueden decir que están bien. Como punto de partida. Voy a volver a montar el multiplexor. No voy a tocar nada. Y vamos a ver que sucede. Bueno. Ya está montado el multiplexor. Entrada. Y. Salida. Salida. Fijaos que tengo el puerto este abierto. Pero. Lo suyo es cargarlo. Aún así. Tenemos. 1,35 dB. De atenuación. Bueno. Para el tipo de filtro que es. No. No está mal. No está mal. Vamos a ver que. Que efecto tiene. El poner una carga ahí. En este caso. Acabo de poner una carga en el. En la entrada banda ancha. Pero la curva prácticamente no ha variado. Ahora se la voy a quitar. A ver como. Le afecta. Apenas le afecta. Vale. Porque en teoría. La directividad de los acopladores. Impide que esté en el circuito. De hecho. Vale. Las señales vienen. Como ya habéis dicho antes. Por aquí. Por aquí. Y salen por. Este puerto. Este puerto de aquí. Pero. ¿Cómo le afectaría quitar. La. La ISO. Vamos a verlo. Bueno. Ahí ya empiezan a salir cosas raras. Que esto es por un tema de fase. Entre los dos filtros. No. No por el desfase introducido por. El acoplador. Sino por. Los resonadores. Poniendo la carga. Resolución. Si viéramos la adaptación. Desde este puerto. Veremos como sí que es importante esta. Esperemos que perderíamos la adaptación en toda la banda. Quitándola. Ahora la cosa cambia. Voy a entrar señal de barrido por la banda ancha. Y sigo detectando en el puerto de salida del multiplexor. Pero con la diferencia de que yo tengo. El puerto de entrada cargado con una resistencia. Como si fuese el amplificador. Una impedancia de 50 ohms. Y la carga aislada. Y que vemos aquí. Pues estamos viendo que en la frecuencia del canal 46. Yo tengo una atenuación de 25 dB. ¿Quién introduce esta adaptación? Estas cargas. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo lo que estoy haciendo es entrar señal por aquí. Por el puerto este. Me está dividiendo el acoplado de 3 dB. Las señales a menos 3 dB. Aquí y aquí. Están pasando del canal 46 a través del filtro. Y se están combinando de nuevo. Enviándome la señal. De aquí a la carga a la carga aislada. Y lo que no. A la otra. Entonces ahí tenemos una absorción. De 25 dB. ¿Vale? Además ya es interesante. Porque aquí. A mí lo que me interesa es entrar el 46 por aquí. No por aquí. 46 es el que se va a incluir en la cadena multiplexora. Vuelvo a calibrar. Esta vez marco las frecuencias centrales. De los canales. Que van a pasar por la banda ancha. Que son 32, 35, 38, 42. Y voy a incluir el 46. Que no va a pasar. Pero para que se vea. La absorción que tiene. El rechazo. He vuelto a dar paso a través de la banda ancha. Y aquí vemos en la gráfica perfectamente. Que para el canal 32 tenemos. Menos de 0,1 dB. Para el canal 35 lo mismo. Para el canal 38 lo mismo. Para el canal 42 lo mismo. Y al 46 tenemos un rechazo de. 25. De 25 dB. El multiplexor está bien. No tiene ningún problema. ¿Se podría mejorar? Bueno. Posible. Pero para. Para ser un multiplexor pequeño. Para trabajar con 5 vatios. 5 o 1 vatio. Es perfectamente válido. Ahora mismo. He incluido el puente de ROE. En el equipo. Y he calibrado. Ahora mismo estamos viendo la adaptación. Con una carga patrón. De ROE. De Svart. Una vez calibrado. Y vemos que la adaptación. Es mejor que 35 dB. En el final de la banda. Si ponemos. En la lista de los marcadores. Vemos que están. Todos. Por encima de 38 dB. 40 dB serían. 10.000 veces la potencia. Es 10.000 veces menos potencia. 30 dB serían 1000. 20 dB serían 100. 10 dB serían 10. En este caso. Si. El marker 1. Que está en 39.60 y pico. Vamos a suponer. Que fueran 40 dB de adaptación. Quiere decir. Que si yo mandara 40 dB. Que son 10 vatios. Él me devolvería. Reflejada. Solamente. Un milivatio. 10 vatios. Son 10.000 milivatios. Dividido entre 1. Pues ya nos salen 10.000. Ahora voy a conectarlo a través del cable. No he incluido el cable en la calibración. Y voy a ver simplemente. Que adaptación me da con la carga. Bueno. Ahora el cable está. Dentro de la ecuación. Y sin calibrar. Y aquí lo que vemos. Esta ondulación. Es debido. Al que el cable no es perfectamente. De la impedancia característica. Y aquí hay transformaciones. Bueno. En todo caso. La adaptación. Queda mejor que 30 dB. En muchos puntos. Menos en el 5. A medida que sube la frecuencia. En peor. Perdón. En marker 4. 27 dB. Pero bueno. Para ilustrar lo que quiero enseñar. No es necesario calibrar el cable. Podríamos calibrarlo. Pero bueno. Me da igual ahora mismo. Voy a pinchar. En vez de. A una carga patrón. Voy a ver. Que veo. De adaptación en este cuerpo. Bueno. Ya he conectado. Pero con una novedad. La banda ancha la tengo cargada. La salida. No la tengo cargada. Y si me voy a ver. Que pasa. Veo que tengo. Adaptado. Toda la banda. Mejor que 20 dB. Pero en el canal 46. Que es el de paso. El de entrada. Precisamente. Es el canal 46. La adaptación. Es de solo de 3 dB. Es una mierda. O sea. Perdón. Esto es una miseria. Nos está devolviendo toda la energía. ¿Por qué ocurre? Habíamos explicado. Que este. Este. Acoplador de 3 dB. Me estaba dividiendo la potencia. Mitad por aquí. Mitad por aquí. Y este. Me las estaba combinando. Y me la mandaba a este puerto. ¿Qué ocurre? Este puerto. No tiene nada. Con lo cual. Tiene reflexión total. Y me devuelve otra vez la señal por aquí. Y por aquí. Se me transfieren a la otra salida del filtro. Porque es en el mismo canal. Recordamos que estamos hablando de la frecuencia del canal 46. Pero ¿qué ocurre? Como estas señales me llegan en la misma fase y magnitud. No se la come la carga de equilibrio. ¿Por qué? Porque me llegan en la misma fase y amplitud. ¿Dónde se combinan de nuevo? En el puerto de entrada. Y es por eso. Que aparecen ahí. Estos 3 dB son las pérdidas. Del dB y medio de ida. Y el dB y medio de vuelta. Que tiene. El multiplexor. Ahora cuando cargue. Voy a poner la carga patrón. La carga patrón. La voy a conectar al puerto. Voy a conectar aquí. Vamos a ver que hace esto. El momento que la conecte. Es complicado porque. Se está moviendo el multiplexor. Vamos a ver. Ya está. Ya ha hecho contacto. Ya vemos que el canal 46, que es el último. Tiene una adaptación prácticamente de 30 dB. Y como vemos, toda la banda está adaptada. Si solamente contásemos con un filtro, veríamos que aquí tendríamos reflexión total, reflexión total. Hasta llegar al filtro tendríamos la adaptación perfecta. Y volveríamos a tener reflexión total por encima. Si es un paso banda, si fuera un paso bajo o un paso alto, pues sería en función de la curva de transferencia. Bueno, pues eso es todo. De momento.